7.22 minutos, el recién nombrado embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, reveló en Noticias Caracol que dejó de lado su aspiración presidencial para asumir por segunda vez ese cargo diplomático. En diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas, habló de los que considera son buenos y malos candidatos presidenciales, también de sus metas ante el gobierno de Joe Biden. La situación hoy de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, a pesar de la amabilidad, de la diplomacia, pues no pareciera ser el mejor. ¿Cómo llega usted a ese cargo donde le va a tocar además lidiar temas claves y profundos para las relaciones con nuestro principal socio? Hoy, repito, atendiendo este tema diplomático muy amable, pero en medio de todo distante. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo veo una oportunidad, don Roberto, y creo que es una oportunidad para Colombia. Mi trabajo allí tiene que ser pensar en los intereses de Colombia y los colombianos, y ahí hay un tema fundamental. El presidente Biden y buena parte de su gabinete conocen Colombia, quieren Colombia, les gusta Colombia y entienden la importancia estratégica de Colombia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la mayor cantidad de temas y de elementos para alinearnos con esa administración. ¿Usted fue embajador, me recuerda, ¿en qué año? Yo fui embajador entre el año 2015 y el año 2017. Me tocó el final del presidente Obama y el comienzo del presidente Trump. ¿Qué significa llegar a la embajada en gobiernos tan distintos, en gobiernos tan distintos en Colombia, más que en Estados Unidos? Porque pues viene del gobierno Santos a un gobierno como el de Iván Duque. Claro. Mire, cuando a mí me invitó el presidente Duque a este tema, tuve que reflexionar mucho, porque sin duda sentía que hay costos personales, costos profesionales, mucha gente diciéndome, hombre, lo queremos ver en la escena política. Entonces, había una duda sobre esto. Pero, ¿qué he entendido yo? Cuando los momentos son difíciles como el actual, y no lo neguemos, el país está en un momento difícil, es cuando realmente se muestra si uno le sirve al país o le sirve a intereses particulares o a egos. Y yo aquí lo que sentí es que tengo que venir a ayudar. Seguramente mi presencia en Washington puede poner un granito de arena. Hay que manejar ese flanco, hay que manejar ese frente. Mire, sin pensar en aspiraciones políticas ni egos personales, y más bien desde la lógica de la abnegación y de verdad la integridad y el amor por el país. Usted siendo embajador del gobierno Santos, avaló, respaldó, o al menos guardó silencio sobre el acuerdo de paz. Apenas al otro día que sale como candidato lo critica. Y ahora le toca volver a Estados Unidos a defender la implementación de un acuerdo que para el gobierno de Joe Biden es fundamental. ¿Cómo explicar eso ante quienes lo han criticado por ese cambio de postura? Nadie trabajó más por la paz que quien le habla y las fuerzas armadas que llevaron y crearon la posibilidad de una negociación. Lo que empezó a ser frustrante fue ver cómo al final quedó un escenario de gran impunidad y la verdad en un país que aún no está en paz. Hoy yo creo que hay que ver cómo aprovechamos la oportunidad de un gobierno amigo al que tengo la oportunidad de conocer a muchos de ellos y cómo alineamos los intereses de Colombia. Hay que pensar en qué. Primero, cómo atraemos inversión, cómo atraemos recursos para generar empleo. Ese es el verdadero tema. ¿Ha logrado hablar con alguien de la administración Biden? Informalmente, algunas personas de la Casa Blanca me han llamado y me han llamado para, por un lado, expresar la alegría de que podamos trabajar, hacer equipo y pensar un poco en esta agenda. Me ha gustado mucho el sentir y el mensaje que me han transmitido de que Colombia es demasiado importante para los Estados Unidos y para el presidente Biden. Hay un tema gordo, grande en las relaciones, que es el de las fumigaciones con glifosato, fundamental para Estados Unidos, fumigar los cultivos ilícitos. ¿En qué plan va el gobierno? Pues, bueno, Roberto, hoy es evidente que estamos básicamente con cinco veces la producción de cocaína que se tenía hace tan solo cinco o seis años y que los cultivos han crecido. Este gobierno del presidente Duque ha hecho esfuerzos y según Naciones Unidas hay algunas reducciones, pero la verdad es que estamos en un problema muy grave. Cuando uno ve que, por ejemplo, la sensación de que el consumo de drogas aumenta, de que la plata del narcotráfico fluye, ese es un reto y Colombia había avanzado muchísimo, muchísimo en ese frente y pues preocupa ver que el país más bien se nos devuelva a esas tragedias que vivimos en los ochentas y noventas. Eso es lo que no puede pasar. ¿Qué creo? Es muy importante poder tener un diálogo franco, sereno, fluido entre Colombia y los Estados Unidos. O sea, fumigación para adelante, si le preguntan a usted allá en Estados Unidos, ¿eso va porque va? Yo lo que creo es que hay muchas herramientas y usted sabe que yo me puse a el momento en que se suspendió la aspersión aérea, pero tal vez también lo que me atrevo a decir es que cada momento tiene las soluciones del momento y cada región tiene las soluciones para cada caso. Uno no puede vivir en el pasado y yo le digo una cosa, yo me siento muy orgulloso de las posiciones que he tomado, me preocupa haber tenido razón cuando anunciaba yo que el país se va a inundar de copa pasó, pero oiga, yo ya no puedo vivir en lo que ya no pasó. Ahora hay que ver cómo ayudamos hoy al gobierno del presidente Duque, pero a Colombia entera, a ver si reducimos ese problema y salimos de ese problema. El embajador que está saliendo, Pacho Santos, reconoció hace unos días que miembros del Centro Democrático, el Partido de Gobierno, se hayan metido en la campaña política en Estados Unidos en favor del candidato que perdió el expresidente Trump, si había afectado las relaciones con el nuevo gobierno Biden, ¿cómo va a manejar eso? Hay que superar los momentos y lo único cierto es que, insisto, el presidente Biden y su equipo tienen afecto por Colombia, les gusta Colombia, hombre pues aprovechemos eso, hablemos de las cosas positivas. Afortunadamente los momentos electorales que pudieron causar alguna molestia ya pasaron. El tema Venezuela, el gobierno Trump, pues ya sabemos la postura que asumió la que respaldó el gobierno del presidente Duque, pero este gobierno, por lo que uno ha escuchado y se ha filtrado, pues es más proclive a pensar en una salida negociada o diplomática a la crisis en Venezuela por el tema de esta dictadura de Maduro. En ese sentido, ¿con qué postura va usted como representante del gobierno Duque? Los métodos y los momentos políticos van cambiando, la administración Biden tiene una... Creen los mismos que creemos nosotros, estamos alineados frente a la gravedad del régimen de Maduro, pero lo que hay que preguntarse es cuál será la mejor manera para que esa realidad cambie. A Colombia lo que le interesa es que se defiendan sus intereses, que no nos ataquen, que no le hagan daño al pueblo colombiano, que no le hagan daño al pueblo venezolano, que se respeten los principios democráticos. Voy a tratar de picarle la lengua, a ver si me habla de política, ¿cómo ve el escenario político en Colombia? ¿Cómo lo deja? Pues, Juan Roberto, me atrevo a hablar de política porque no me he posesionado, aún no soy funcionario público y por eso hago estas reflexiones. Lo primero, sí, dejé una aspiración propia y que sea esta una oportunidad para que a muchas personas, a muchos amigos que me buscaron y querían que participara, pues decirles que servir a Colombia y aportar es a veces más importante que incluso una aspiración personal. Y eso es lo que yo declino, una aspiración personal para servir al país, para ayudar en este momento. Yo veo una gran polarización, una gran tensión. Este proceso que ha dejado el paro, además, nos ha creado grandes confusiones. Violencia, hechos lamentables y, tristemente, la política, en lugar de encontrar ponderación, pues lo que yo veo es todo el mundo viendo a ver cómo se posiciona y saca provecho en eso. Esa sería tal vez una reflexión que yo le dejo hoy al país. Es hora de que todo el que esté en lo público piense primero en Colombia que en su interés. ¿Y eso del varillazo hay para quién es? Para todos. Yo creo que para el país en general. Es una invitación. Es una invitación, Juan Roberto. Pero de manera específica yo me he aterrado ver cómo hay personas que se regocijan con la violencia. ¿Ese varillazo tiene nombre propio? Pero sigo siendo prudente. Me gusta que lo entienda el que lo tenga que entender. ¿Y eso qué significa? ¿Que le está diciendo a la gente que no vote por ese candidato si lo interpreto? Pues yo tal vez sí le diría a Colombia que tiene que, recomendaría con prudencia porque el voto es una cosa muy personal y a los ciudadanos hay que respetarles eso mucho. Yo le diría, los colombianos deberían buscar primero personas con peso, con sentido patriótico, con experiencia, con maniobra política, que sean capaces de integrar a muchos sectores, que sean capaces de liderar. Y definitivamente no deberían buscar a un candidato o a un tipo de candidatos que hablen de destrucción, que hablen de básicamente afectar los derechos de los demás, que de alguna manera no estén pensando realmente en solucionar las cosas. Pero más importante, mire que en política, una experiencia que yo vi es que la gente habla y habla y propone y propone cosas y eso es facilísimo en el salón. Vaya, ejecute. Entonces hay que ir a buscar quiénes han sido los buenos ejecutores y los malos ejecutores. Aquí hay una gente que sabe producir resultados. Los ha hecho. ¿Quiénes, por ejemplo? Hombre, yo veo, bueno, uno que me dicen que no es candidato, pero, y me lo ha dicho además personalmente, pero que el país no puede descartar. Un hombre como Germán Vargas, yo creo que es una persona probada en resultados. Veo Enrique Peñalosa. Enrique es un hombre que, es decir, cada vez que ha acogido la ciudad produce cosas efectivas. He visto también ahora de candidato a un hombre que es extraordinario, que es Juan Carlos Echeverry. Echeverry fue un gran exministro y es un hombre que a donde ha ido, en lo público, en lo privado, en lo corporativo, en lo institucional, produce y genera resultados concretos. Los exalcaldes. Le puedo traducir esa pregunta. ¿Cualquiera podría ser bueno menos Petro? Si le estoy entendiendo. Sí, yo creo que el alcalde Petro fue muy mal alcalde en su momento. Sus resultados son muy limitados. Yo respeto su aspiración. De hecho, siempre he tenido una relación respetuosa con el exalcalde Petro. Pero me parece que quienes hayan estado un poco en la línea de la violencia o la destrucción o la rabia, pues es más el daño que le hacen al país y el oxígeno que le quitan a la sociedad que lo que le van a aportar. Aquí hay que pensar en gente con peso, con experiencia, que además tenga logros probados y que realmente venga a resolver problemas porque aquí lo que hay es grandes retos. ¿Usted es consciente, embajador, ya para terminar, de que esto que nos está diciendo va a generar una tormenta porque van a decir tan diplomático el nuevo embajador que se va hablando de política contra un candidato y metiéndose ya de lleno en la campaña, dejando como ese tierrero armado y se va? No creo. Yo creo que en esta entrevista tal vez lo que yo he hecho es reflexionar primero como ciudadano, contarles de que me voy por servirle a Colombia con mucho amor, con mucho cariño y tal vez sí, hablando de personas que uno conoce y sobre todo me quiero quedar en ese escenario positivo de personas que tienen muy buen recorrido. Ahora a mí me toca ir allá, ayudar es al país, a los de un color, a los de otro color, a los de un sector, a los de otro sector porque eso es lo que tenemos que volver a lograr, un sentido de bien general, de bien común, de bien público. Sí, lo que pasa es que usted dice voy a representar a todos los colombianos allá, pero algunos dirán que termina siendo lo mismo de estos del centro democrático que se metieron en la campaña pasada, como yéndose hacia un lado e inclinándose hacia un espectro político, no es como lo mismo? No, mire, una vez uno sentado en funciones, lo único que tiene es el deber institucional, profesional y básicamente de actuar a la luz de la Constitución y la ley. Y tengan la certeza que esa es la única fórmula y la única actividad en la que estaré desempeñándome. Pues embajador, muchísimas gracias por esta entrevista que repito seguramente va a causar una tormenta política. Muchas gracias, muy amable. Juan Roberto, gracias. Juan Roberto, gracias.